Barranca Bermeja tendrá representante en el Campeonato Nacional de Freestyle, el cual se cumplirá el 5 de enero del próximo año. Se trata de Samuel Andrés Galván. Me he ido preparando hace dos años, el año pasado no pude asistir, el evento fue en Medellín donde todos quedaron ausentes de mi presencia porque yo ya había confirmado que iba y pues latimosamente no pude ir, este año espero ir con toda, es en Manizales y pues mi asistencia está más que confirmada. Varias categorías y trucos que se califican para entregar el campeón. Este año la inscripción fue gratis porque son en Feria de Manizales, entonces se espera llegar allá temprano, inscribirse, mirar si hay categorías más que todo en batallas, si hay categorías de Citri, Iron Man, Show Flow, también participar en todas. El ganador este año representará a Colombia en el torneo internacional en República Dominicana. Es una responsabilidad súper grande porque se gana el tiquete al Super Bowl donde se enfrentará contra jugadores de alto calibre y pues ir al Mundial con toda. Varios años de trabajo que con mucho esfuerzo espera que el barranqueño representara Barranca Bermeja y que lo puedan patrocinar. Los que quieran brindarme ese granito de arena se pueden contactar al 314-2835-663 o normalmente me encuentran en redes como en Instagram como Zeus Galván o en Facebook como Samuel Galván. Samuel Andrés Galván para el próximo año, ahora en Barranca Bermeja la primera academia de freestyle.